Buenos días, buenos días mi gente, estamos en una aventura más, de invitado en esta ocasión por mi compa Luisito Licona, vamos con todo, Joel, el capitán de la embarcación, Alan Magaña, el master de masters, esperemos nos pinte una buena jornada hoy, yo creo que es seguro, con el capitán Alan, Luisito, Joel, ya se la saben de todas, soy invitado, vamos a ver quién nos espera para el día de hoy, ahí le seguimos grabando. ¡Gracias! 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 ¡Estás peleando machista, Alan! ¡Saco él bien atrancado! ¡Dobletón! ¡Oh! ¡Qué peo con estos naves! ¡Me estás siguiendo a mí aquí! ¡Doble! ¡Doble! ¡Mira! ¡Perejito! ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡Esto va para zarandear! ¡Está bueno este era! ¡Uh! ¡Hala, venga! ¡Algo bien, eh! ¡Algo bueno! ¡Que siga la pesca mortal! ¡Oh yeah! ¡Uh! ¡Hala! 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 ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Hala! ¡Hala! ¡Tanto pelo! ¡Más el payaso! ¡No manches! ¡Mupita! ¡Esta al putazo ese pinche payaso! ¡Cuidá! ¡Está buena ese pinche payaso! ¡Mirror! ¡Cuidá! ¡Oh yeah! ¡Ay cabrón! ¡Tá hay un calamar adentro! ¡Huy o qué? ¿Bien? ¿Ya viste? ¡Bien! ¡Tá hay un calamar adentro! ¡Papá! ¡Carnada, mijo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay si se pega algo bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Añadme un imorrazo! ¡Añadme un imorrazo! Que ya faltan tres nomás para llenar la hielera ¡Ahí está! ¡Ahí está el blanquito! ¡Oh no! ¡Es el rojito! un pequeño detalle en la lanchita, con razon elis no nos quiso acompañar en su lancha somos la prueba, allá a gusto estrenando lanchita nueva aquellos y nosotros ya me di cuenta ah cabrón esta peleando por su vida ese blanco parece jurel esta bueno el blanquito este el rojo no me importa ya estoy dormido algo bello que bonito es lo bonito otro blanquito papá mira 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 que chulada ay le di un cevichito de esto la carguita bien blanca blanca que chulada que chulada por abajo pasado bien pasado de rato y que chulada y d que no bendita salimos del agua por fin después de una jornada como de unas 8 horas unas 8 horas en el agua estuvo tranquila la pesca pero si siempre si sacamos unos 30 o 40 kilos ahi estan ahorita los vamos a limpiar cabrillas rojos lupones saque como 10 lupones uno me chingo el dedo ahorita apenas se me esta desinflamando ahi vienen los otros compitas uno se ha levantado estas son todas las maniobras que se tiene que hacer estas son todas las maniobras que se tiene que hacer cuando cuando salimos asi sin sin algun rompebolas vamos a ver como les fuestos a reventar la train ay ya no quiero saber nada de lupones vamos a hacer el paro ahorita seguimos grabando que onda bandita nos despedimos de ustedes subimos las dos lanchas por aqui Luisito gracias por la invitacion Adal ahia esta el bueno yo siempre es un placer rapita siempre es un placer pescar contigo la estamos viendo para la proxima la estamos viendo para la proxima ¡Gracias!